Bueno, ahorita nos dirigimos hacia la cueva de las víboras Hoy conoceremos un delicado ecosistema en el que conviven serpientes El lugar se le conoce como la cueva de las serpientes Diferentes especies han aprendido a convivir en esa absoluta oscuridad Íbamos a la molienda Íbamos a la molienda De pronto veo venir cerquita de mí Yo vi a una culera mirando hacia mí Yo grité, ay la culera Yo grité, ay la culera La gente salió huyendo mirando de enojado Noditos asustados comenzaron a gritar ¡Huye José! ¡Huye José! Ven, baja, cuida con la culera Te muerde los pies Ahí, si me muerde los pies Yo no puedo yo bailar Si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar Echa pa' allá Ven, baja, cuida con la culera Te muerde los pies Ahí, si me muerde los pies Yo la quiero acurruñar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar Echa pa' allá Ven, baja, cuida con la culera Te muerde los pies Queridos gente, ¿cómo están? Espero se les estén pasando de lo mejor Hoy estamos en el paraje Y vamos a... Nos van a llevar a una cueva muy famosa De aquí Que se la nombran la Cueva de las Víboras Porque por lo que me cuentan Tiene una historia muy especial O muy particular Que en esa cueva Habitan muchos tipos de víboras Pero lo más extraño Es de que se encuentren tantas víboras de ese tipo Porque supuestamente La leyenda cuenta que En esa cueva hay dinero Y por lo tanto Pues las víboras lo cuidan Pero nos vamos a adentrar a ver Qué es lo que pasa Si encontramos o no encontramos Estos fueron unos Antepasados que aquí Habitó gente también Y usted cuando fue Cuando descubrió Cuando le enseñaron A mí me... Tiene como... Aguay, güey Como 15 años Que hubo nada No, no, no Es que detectan el calor Ellas mismas Y se van para acá De ese lado Ahí tiene muchas salidas Y creo que la caña de... O sea, la dinamita La avientan Y no... No, está más honda No, no ¿Verdad? Ya está un poco el pierro No, no Está más honda Sí Ah, me contó De que usted ¿Quién le contó De esta cosa? Pues lo mismo El mismo grupo Que venimos nosotros Me vinieron a enseñar Esta Esta Este Bueno, este Este lugar Porque yo no conocía También esto Hasta que me trajeron Y me trajeron Para acá Me enseñaron Pero yo me metí Más que este Este Miki Y si logro Este... Ver Sí El rastro El rastro Y los esqueletos Que estaban adentro Una camisa De una víborera ¿Verdad? Sí La señora Es una camisa Checa Que la filme Para que Es una esqueleto De un cráneo ¿Usted? Ajá A ver Ya le echaste Que firme Yo voy a explicar Acá Ahí está La camisa De una víborera ¿Verdad? Sí Sí O sea que un cráneo De todos los animales ¿Verdad? Sí Sí Vamos a ver Cáder Así es Así es O mal Pero Estaba más onda Sí Es por el transcurso Del tiempo El agua Y la hojarasca ¿Y a usted No le tocó ver ninguna? Cuando vine Sí Una Una nada más Pero ya de ahí Me sacaron Porque ya estaba Ya hasta adentro Lleva yo para adentro Con todo ahí O sea pues Metiéndome ¿Y qué tipo de víboras? Pues ahí sí Son víboras ¿De varias? De varias clases O sea que aquí se encuentran De todo tipo Sí ¿Usted a mí Que no logró ver ninguna? O algo que Bueno cuando vine Estaba Coralillo Cascadeo Todas las víboras A ver Mira Pero no se llevan Las víboras no se llevan Pero como estaban Todos juntos acá Ese es el problema A ver Yo vi varias víboras acá ¿Sabes quién Me contó de esto? El difunto David Chacal Vino con calín Con calín Este es un cráneo ahí ¿Ese es un cráneo? Sí Esos son los que Hay ¿Tú Sigo una piel de víboras? ¿Cuando cambian de piel? Yo te digo Porque cuando yo vine Pues también me quise meter Pero me regañaron Tiene como más de 15 años ¿Eso es verdad Miki? No Esto tiene 5 años Y esto tiene más ¿Cuánto le calcula que tiene? Como unos Te digo ¿A mí me platicó Su papá desfile? Arriba de 100 Dice que aquí Antes aquí estaba un pueblo Acá y dice Que las víboras cuidan El dinero No se cuenta Que aquí hay dinero Por eso las víboras cuidan Ese dinero Y te digo Este A mí me dijo Que el señor Que le echamos dinamita Y no trae la dinamita Y es un domo Bien hecho Porque tiene hasta la Tenía la tapadera Del boquete Exactamente Y ahí sí No sé ¿Quién se la quitó? Se la quitó Sí porque estaba tapada Esta ¿Y cómo era? Hacía lo mismo Lo mismo que tiene arriba ¿Así? Sí ¿Y aquí se sentaba? Se lo cortaban ¿No? Sí, así Estaba ya A su medida Tenía todo ya preparado Para sellar el pozo Bueno Lo bueno Que ya vieron la piel Y el cráneo Que está ahí Pero yo le calculo Como ¿Qué animal es? Conejos Venados Venados Burros Marranos Marranos ¿Ah sí? Sí ¿Y cuántas víboras habrá ahí dentro? No hay un chingo ¿Era como una aproximada con unas más de mil? No, a mí no No Tengo unas treinta víboras Ah Son pocas Pero te digo Pero es que Las víboras no se llevan así con ellas Y cómo están todas juntas ahí Está raro, ¿no? Sí Porque pues solo abundan pues de su clase, ¿no? De su tipo De su misma especie Exactamente De su misma especie Pero aquí están todas, ¿eh? Cascabel, coralillo De todas De raponeras De todas Todas las clases de víboras que existen acá en el monte Están ahí adentro Pero yo le calculo como son como 150 años esto 150 años que está hecha esta construcción ¿Cómo le hicieron el...? ¿Pero a ver quién se lo hizo? ¿Y quién metió las víboras? No sabemos ¿Ese es lo que me iba a hacer? No sabemos quién fue Se me puso un misterio, ¿no? Sí Al menos la medida de eso Que eran, no eran personas más grandes De pequeños Se ve pues así Pero quién sabe quién Qué tipo de gente vivió acá Bueno, bueno, me supongo, ¿no? Desde cuando la revolución de las voces Se vinieron a meter acá un varibos Exactamente Por ahí va Como van a esconderte, ¿no? Exactamente Porque también tenía su tapa y todo Exactamente Bueno, eso es lo que yo me imagino Nos imaginamos, ¿no? Sí, ¿eh? Aquí tiene todo ese recorte, mira Ahí está ese recorte donde estaba la tapa Aquí está toda Aquí está toda La tapa, estaba una tapa Así es que, joven, ya te diste cuenta dónde está Ya viste el cráneo que ahí está uno Ahí está una de esas de Íbora Y la camisa de Íbora Y la camisa de Íbora Y el cráneo como de aquel animal Este es este Este, piensa si lo enfocó bien Sabalino es, sabalino es No Ni de humano, tú No ¿Lo sacamos? No, ahí déjalo No, 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 la metas en chingada Sí, lo sacamos No, no, déjalo ahí Ya, no Ahí se quedó No, hay que esquerir ¿De qué papillo? Como de un... ¿Cabalí? ¿Un burro, no? Cabalí No Sí Porque hasta el fondo está el otro ¿Es verdad? Ajá Hasta el fondo, ¿verdad? Ajá Leventa 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 Y además por ahorita también hace frío No, no No sale No, te detectan tu... El calor pues de uno De uno Te detectan Pero de... Según Como dice que aquí hay Dinero Dinero Ellas son las que se encargan de cuidar Bueno, el dinero Bueno, pues el pequeño video La historia pues Ha llegado a su fin A su final Espero que les haya gustado Y que me despido Y que estén bien Nos vemos Brillas pronto de noche Encantadora Sí Y te mueves segura Y tu mirada que llena El aire de energía Sí Entre tierna y dura ¡Gracias! ¡Gracias!